Fantástico, fantástico. Lo que ha sido Ortipar 2022, usted no tiene idea. Si no participó, no tiene ideas. Y nosotros estamos aquí una vez más para mostrarle, a través de esta programación especial, vinimos, participamos con una asociación, participamos como prensa, participamos de charlas y otras tantas visitas que hemos realizado aquí en Ortipar 2022. Pero sin más palabras, los dejo para que ustedes puedan apreciar entrevista que hemos realizado, como así mismo, imágenes de lo que fue Ortipar 2022. Los espero en la próxima edición.